El camino. Instalas la trampa, pero ya estaría camuflada con muchas razas. El animal viene, pasan por el camino. Pisa en el palito, lo coge y lo baña. A veces, lo ronca. ¿Por qué solo hay desinaturas? No matas en realidad. Tengo un mono. Que se adorme el sueño de día. Tenemos material de pesca. Guadmi y Asa Ivana. Mira, mira, mira. Mira cómo se duerme. Ah, no, estoy mirando el héroe. Pero siempre hay contra la corriente para capturar pescillos pequeños. Esos son para peces grandes. Una vez que ya instales esto, pero en el 3 se queda una 5. 1, 2, 3, 4, 5, 0. Puede estar equipado, cubierto con hojas para que lo peguen siempre. Una vez que los peces entran, entran hasta el fondo. Y luego la presión del agua no les desatará. Y mueren asfixiados. Así es fácil. Ahora, ¿qué está pasando en ese tiempo? Sobretodo es con químicos, dinamita. Pero antes era natural. Mucha gente en las mañanas muere mucho el bocachicos. ¿Tienen dinamita en el agua? No. Esa es la maldad. Barbasco es bueno, pero el pez que solo se embobó y luego va donde no hay barbasco. ¿Pero hace pedazo de los peces? No. El que se queda a la distancia de hace pedazo. Pero nunca, nunca, una vez un señor votó en mi finca, en el otro lado. Pero no, no había los peces dañados. Todos están... Tenemos... Perdón. No está bueno, digo. Imagínate, tenemos vellos de navegación juguero. Ese tipo de navegación es solo para navegar río abajo, útil para navegar río abajo. Si tú quieres volver o retornar, no puedo. Es muy livial para poder subir contra la corriente. Esto era para navegar hasta 8, 15, 10, río abajo. Luego lo botaron y luego... Hacía ese tipo de canoa que es el guapo. Para volver, para subir contra la corriente. Tener un poquitito. No, va a gritar. ¿Qué va a hacer? Esto es de un solo tronco. No es como la que ustedes vinieron. Está hecho ya por pedazos. Esta es de un solo tronco.